¡Libertad! ¡Freedom! ¡Libertad! ¡Freedom! ¡Freedom! No tanto tiran caleta, no tanto su agua larga Que ya lo reconocieron, que ya tienen libertad Que ya tienen libertad, que ya tienen libertad Ay, Francisco Francisco, qué bueno, mi tiempo, los tiempos de libertad Que bueno, mi tiempo, los tiempos de libertad Que bueno, mi tiempo, los tiempos de libertad Que bueno, mi tiempo, los tiempos de libertad Ya no vuelvas a la pancata, hoy te echas a caer Ya no tenemos cadenas, y ahora podemos gritar Y ahora podemos gritar Gracias a la bomba, mi tiempo, los tiempos de libertad Ahora ya somos libres y podemos detenir Y podemos detenir Ay, Francisco Francisco, qué bueno, mi tiempo, los tiempos de libertad Que bueno, mi tiempo, los tiempos de libertad Que bueno, mi tiempo, los tiempos de libertad Que bueno, mi tiempo, los tiempos de libertad ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!